Son las tantas de la noche y en la calle unos pasos Es el viento, es la brisa, es quien es Dicen que es un abogado con la sangre bien caliente Y en su centro palpitando, patria, patria Rodríguez, quiero liberarlo de una bala Rodríguez, tengo su corcel, vamos otra vez, mi capitán Soy montonero, guasó guerrillero y voy detrás de mi capitán Hoy en Santiago, mañana en Linares, pasado en Campeones y luego en Chillán Y luego en Chillán Somos tornado, somos tormenta y vamos a todos salir de la noche Hoy en Santiago, mañana en Linares, pasado en Campeones Y luego en Chillán Y luego en Chillán Alguien dijo que te olvidan Todos dicen que eso es falso Yo te tengo en mi alameda Guerrillero libertario Es que tienes la mirada De todos los desvalidos Y con tu brazo siempre justo Vas librando bolondrinas Rodríguez Rodríguez, hay que defender Nuestra libertad Y falta usted Rodríguez, vamos, anímese Es temprano aún Despierte ya Soy montonero, guasó guerrillero y voy detrás de mi capitán Hoy en Santiago, mañana en Linares, pasado en Campeones y luego en Chillán 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 ¡Gracias!